Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy toca vídeo de Mercadona. Tengo estas tres fragancias que las he comprado hoy, ahora os explicaré un poquito, y luego ya aprovecho también para sacar algunas fragancias que se me habían quedado colgadas de otros vídeos y así ya también completo un poco el vídeo. Bueno, novedad en el frente con esta Monoi Fle de Tiare. Esta es una fragancia que si estáis en redes sociales, Facebook, habréis visto que la gente está empezando a poner esta fragancia por las nubes. Yo la vi referenciada por varias de mis compañeras y enseguida es que no me pude contener. ¿Precio de esta ricura? 3,80€. 3,80€ los 100ml. ¿Y por qué está causando tanto revuelo esta fragancia? Porque comentan que se parece a Monoi de Yves Rocher y Tiare Intense de la Casa Montal. Yo soy una fragancia que no puedo referenciarla con las otras dos, yo las otras dos no las he probado, no las tengo, pero sí que puedo hablar directamente de esta ricura, esta belleza, y es una pasada. De hecho, esta fragancia ya la llevo atomizada aquí, me la he atomizado también cuando he ido a buscarla, y me ha encantado, me ha encantado. ¿A qué huele esta fragancia? Esta es una fragancia donde vais a encontrar ese aroma a lo que sería como un protector solar, una crema de estas que os ponéis para ir a la playa, con ese aroma a coco y un poco a vainillado. He leído que el aceite de Monoi se hace con la flor de Tiare, es la flor típica de Tahití. Se deja macerar con aceite de coco unos días, se pone al sol y después luego, después de este proceso, se emplea para lo que son tratamientos de belleza, pelo, piel, etc. ¡Buah! ¡Me encanta! Yo que soy súper fan del coco y de estos aromas así como a cremas solares, a protectores solares, a mí me encanta. Chicos, la encontraréis en lo que es la sección de mujeres, es completamente unisex, pero la encontraréis en la sección de mujeres, lo digo porque así vais ahí a Mercadona y no la veis. Y comentar también que con el tema de la duración, a mí, yo porque tengo una piel que me funciona súper bien, llevo unas 4 o 5 horas con esta fragancia y la huelo perfectamente. Y además es que yo pienso que una fragancia de este tipo, muy acentuada, a mí al menos, me agobiaría. En cambio, es una fragancia que a lo mejor está más pensada como para refrescar o lo que sea, pero ojo, ojo que pega bastante fuerte. Para los que a lo mejor tenéis el olfato así como un poco más sensible o que tengáis una buena piel, esto os va a durar bastante. Así que súper, súper, súper recomendable. Bueno, las siguientes son estas dos fragancias que también vais a encontrar en Mercadona. Son de Adolfo Domínguez, son bambú, que es la típica, y agua de bambú, es un poco más cítrica. Esta es un poco más aromática, esta es un poco más cítrica. Esta, de hecho, es mi fragancia del día, ya la habéis visto que ya la he puesto en Instagram. Me encantan estas fragancias. Las he sacado porque no son fragancias, o sea, todas las demás son fragancias. Está en Mercadona y estas son fragancias que las encontraréis en Mercadona. Ya sabéis que Mercadona tiene sus fragancias, pero además también lleva otro tipo de fragancias. ¿Por qué las traigo aquí también? Porque están de oferta. Están a 14,80 euros o 14,90 euros. Están las dos rebajadas y valen mucho la pena. Son fragancias de 60 mililitros. Encontraréis también que están las de 120 mililitros, que aquí sí que ya me pierdo, no sé si están en Mercadona, y la de 230, que tampoco me suena de haberlas visto. Lo comento porque van muy bien las de 60 para probarlas y después, luego, si os gustan, después luego son fragancias que después luego podéis comprar los envases más grandes. Una curiosidad es que muchos chicos de los que trabajan en Mercadona, siempre me fijo que cuando estoy ahí en Mercadona, usan esta. Se atomizan un montón con esta fragancia, no sé por qué, pero siempre lo veo. Siempre veo que se atomizan con la de bambú. Es que es muy buena, está muy bien. Así que estas totalmente recomendables. Las dos las voy a sacar también con fragancias de Adolfo Domínguez, que tengo un vídeo pendiente de fragancias de Adolfo Domínguez. Así que estas dos quedan pendientes. Bueno, las siguientes son Misty Boot. Entrarían dentro lo que sería el nombre de Misty Boot. Y tendríamos aquí Esencia Vital y aquí tendríamos Bosque Místico. Aquí fijaos que comparten el mismo formato con esta. Son iguales, cuestan lo mismo, 3 euros con 80. Y son fragancias que llevan ya un tiempo. En Esencia Vital tenemos que las notas que marca el fabricante, el fabricante es RNB, el fabricante de Mercadona es RNB, que hay que decir que están haciendo un muy buen trabajo. La verdad es que están haciendo un muy buen trabajo y hay que decirlo, todo hay que decirlo. Y en este caso las notas que declaran son Limón, Notas Acuáticas y Almizple. Esta me la voy a atomizar aquí. Dos. A mí lo que me pasa con esta fragancia es que el inicio, solo los primeros segundos, vais a notar un... o al menos yo, es lo que noto yo, es una salida tirando hacia como una manzana. Pero nada, esto son unos segundos porque enseguida ya aparece el Limón y ahí se queda, o sea, ahí se va a quedar, es una fragancia cítrica y a mí me encanta. Es una fragancia que a lo mejor el tema de la duración de estas no sería esta más que esta, pero no serían tanto como esta. A mí Monoi me está durando muchísimo, mucho más de lo que me duran estas. Pero yo creo que son fragancias de estas de refresco para ir refrescando y aquí sí que es verdad que dura un poquito más. Aquí tendríamos Neroli, lavanda, salvia y abatonca. Lo que más predomina es la lavanda. Esto es un chute de lavanda, me lo voy a atomizar aquí. Dos. Y sí, lo que predomina es la lavanda y luego como tiene lavatonca le da un poco más de dulzor y ese punto más de duración que no tiene esta fragancia. Son fabulosas para el precio que tienen, 3,80 euros, es que no se puede pedir nada más. Están muy bien. Yo las recomiendo. Son fragancias que sobre todo eso, cuando ahora viene la época de calor, sobre todo esta fragancia, para atomizaros, perfecta. Bueno, vámonos a esta fragancia porque esta fragancia es una de las que me habíais dicho en otros vídeos. Oye, Carlos, compra gesto porque es una fragancia que te va a encantar, te va a gustar mucho. Yo es una fragancia que siempre la iba dejando, pero no por nada, sino porque estas fragancias, y de hecho también he traído, fijaos que ya alguna de estas la tenía reseñada, pero ya os las he traído, y por una razón también. Porque a veces, y ya os lo voy a decir ya de entrada, mucha gente pasa que con Mercadona, pasa que mucha gente tiende a como a referenciar las fragancias. Es normal, es muy fácil. Cuando muchas veces decimos notas, y os digo que tiene unas notas determinadas, si no tenemos una referencia, a veces no sabemos, o sea, pueden ser cientos, cientos de fragancias, os lo digo tal cual, o sea, si miráis notas, muchas veces comparten notas fragancias, las mismas fragancias, pero luego son diferentes. Entonces, es normal que la gente tienda a referenciarlas con otras fragancias, a compararlas para decir, esta es parecida a esta. Pero ha habido como una especie de boom con el tema de Mercadona, de gente que ha hecho listas, hay listas por ahí, si lo buscáis hay muchas listas como de equivalencias y tal, pero es que la mayoría de esas listas es que no tienen nada que ver con las fragancias, os lo digo en serio, sobre todo estas fragancias, hay alguna que sí, pero la mayoría, si hueles una y hueles las otras, dices, yo no sé quién hace las listas estas, y no con estas, seguramente con muchas. Habrá otras que sí que son parecidas, pero muchas, yo diría que no os guiéis mucho de esto. Y con esta me pasaba. Con esta fragancia, a mí me decían que, o yo había visto que la gente decía que podía un poco parecerse, salgo de plano porque la tengo ahí detrás, podía parecerse a esta fragancia. O sea, puede tener un punto parecido, sí, puede tener un punto parecido, pero cambia un poquito. Esta está muy bien, está muy bien, de verdad que está muy bien. Son de aquellas que son los prejuicios, ¿no? Que a veces pasa que tenemos prejuicios que dicen, oye, que se parece a esta fragancia, o se parece a la otra, o esto no comprarlo porque esto es no sé qué. Yo lo que os recomiendo siempre es que las probéis. Es que es lo mejor. O sea, si vais ahí al Mercadona, la probáis y ya me diréis. A mí me gusta mucho. Aquí, no tengo nada aquí. Dos. Huele súper bien. Aquí RNB declara las notas de manzana, vainilla y sándalo, pero es lo que os digo. Con estas notas, pues, la gente puede decir, bueno, sí, me dice las notas, pero a cuál se parece, ¿no? O a cuál puede tener una referencia, pues, para que pueda tener una referencia, y ya os digo que sí, os puede recordar a esta fragancia. ¿Son iguales? No, no son iguales, pero está muy bien, está muy bien. Probadla, probadla, y ya me diréis qué tal. Yo esta es de aquellas que la tenía que haber probado antes, la tenía que haber comprado porque, bueno, no sé, lo que os decía de los prejuicios. A veces no se puede tener prejuicios con las fragancias. Bueno, vámonos a estas porque es lo que os decía del tema este de lo que se parecen y tal. Ah, bueno, precio de esta, 5,50 euros, y estas ya están en precio de 7 euros. Pero, bueno, súper económicas. Bueno, Como Tu Viento era la única que me faltaba para completar este cuarteto. Tenía tres, tenía estas tres, pero me faltaba la de Como Tu Viento. Y por eso mismo la gente la relacionaba con Aquadix. Yo no encuentro que se parezca... Bueno, en el cítrico. Es que, fragancias cítricas hay un montón. Esta me la voy a atomizar. ¿Dos? Bueno, si os gustan las fragancias cítricas, esta os va a gustar. Tiene un cítrico súper punzante. Tiene un pelín, le podemos encontrar un pelín, si queréis, el punto acuático, pero sobre todo yo lo que le encuentro más es un fundito amaderado. Pero sobre todo lo que destaca es el cítrico y el cítrico punzante. En Aventura lo que nos dice la marca es que nos encontramos con una fragancia elegante, atrevida y sexy. Esta es una fragancia donde ellos dicen que lleva una parte afrutada y luego lleva también una parte de maderas. Yo encuentro una fragancia un poco tirando hacia lo masculino. Esta es una fragancia bastante masculina. La podría llevar una mujer, evidentemente. Todas estas de aquí yo las veo muy unisex. Es que últimamente estamos tirando hacia perfumería más unisex y cualquier chica se puede poner cualquiera de estas fragancias, pero cualquiera. Lo que sí que la veo es a lo mejor la más masculina de todas las que hay aquí. Esta la comparaban con Fahrenheit. Yo no... Lo único que podéis notar a lo mejor es que tiene esta parte... Tiene una pequeña parte floral donde a lo mejor podéis encontrar un poco el parecido a lo que sería la violeta que llevaría la otra. Pero es que están muy alejadas, tampoco va por ahí. Esta fragancia lo que sí que tengo que decir es que funciona mucho mejor en piel que lo que sería en papel secante. Bueno, ya me la voy a atomizar ya también aquí. Las otras ya no podré, pero... Dos. Y sí, es una fragancia que yo encuentro más seca y me gusta más como queda en piel que como queda en papel secante. Probadla porque es una de aquellas fragancias que ya os digo, si vais a lo que es un Mercadona y la probáis en papel secante, a lo mejor no os va a gustar. En cambio, cuando la lleváis en piel, yo recuerdo que esta fragancia tardé en comprármela porque la fui probando y siempre me ha pasado lo mismo. Me la atomizaba y después luego cuando me iba pensaba, ¿esta cuál era? ¿esta cuál era? Aventura. Bueno, la siguiente es Como Tú Triunfo. Y aquí nos encontramos con una fragancia que es que no tiene nada que ver con lo que vais viendo de las listas estas por ahí que pone que se parece a Massimo Dutti. No, no se parece a Massimo Dutti. Esta es una fragancia que no es tan tosca como Todaventura. Es masculina, pero tira más hacia lo fresco. Yo le encuentro bastantes maderas aquí, pero es una fragancia fresca. También está muy bien, pero ya os digo, sobre todo, si vais a Mercadona y la probáis, probadla en piel. No la probéis con papel secante porque con esto no acaba de... Lo que pasa es que ya voy tan lleno que no me la puedo atomizar, pero esta, sobre todo, atomizarosla también en piel. Bueno, y por último nos vamos a Como Tú Fuerza. Bueno, esto no sé si lo he enseñado. Todas tienen el nombrecito aquí en el tapón. Bueno, estáis viendo ya también los nombrecitos también en las cajas. Y esta es una de las más famosas. ¿Por qué? Porque también vuelvo a salir de plano. Hay mucha gente que esta fragancia la compara con Le Mal de Saint Paul Gaultier. ¿Se parece? Bueno, es lo que os comentaba antes. Si yo os digo que le puede dar un aire a Le Mal de Saint Paul Gaultier, ya sabéis hacia dónde va esta fragancia. Es una fragancia que es extraordinaria. Yo me habéis visto muchas veces citar esta fragancia en muchos tops, incluso con los de más cumplidos, de fragancias económicas y tal. Esta es una fragancia que yo he utilizado mucho cuando he ido a teatro. Pero siempre he recibido cumplidos. Siempre, siempre, siempre. Con una fragancia que es súper económica. La verdad es que esto es de aquellas que crean sorpresa. Aquí la marca lo define como intenso, romántico, dulce, apasionado. Y la verdad es que no se equivocan para nada. Incluso lo definen como juvenil. Y sí que tiene un punto también porque entra mucho dentro de lo que es la categoría esta de perfumes. Así como más dulzones. Incluso yo creo que es más dulzón como que el otro. Muy bueno. Muchos cumplidos. Muchos cumplidos con esto, ya os digo. Lo tengo dentro de mis tops de fragancias con más cumplidos y fragancias económicas. O sea que esta fragancia está muy, muy, muy recomendable. Pues muy bien, chicos, chicas. Este vídeo lo he hecho sobre todo por esta fragancia. Estas dos también porque están ahora en descuento. Y luego ya también las otras porque son las que me quedaban y después ya he aprovechado para sacar el vídeo. Dejadme en los comentarios sobre todo en esta fragancia. Chicas, chicos, que las hayáis probado. Si os gusta esta fragancia, qué pensáis sobre ella. Y nada, si os ha gustado el vídeo, por favor, suscribiros para darle apoyo al canal, dadme un like, activad la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos y nos vemos en la próxima reseña. Bueno, me gusta tanto esta fragancia que yo ya sé que estoy llevando esta fragancia como fragancia del día, pero... ¡Suscríbete al canal!